Ha creado indignación y consternación no solos en los familiares del señor Manuel Duncan, que fue asesinado por el exdirector, el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Aburquerque, que fue condenado en el día de ayer apenas a 12 años. Ahí salió a relucir que si hubiera sido un Juan de los Palotes, le meten 20 años por lo menos. Pero Félix Aburquerque, ahí hubo una serie de maniobras, tecnicismo legal. El caso es que ellos van a apelar dicha sentencia, ellos no quedaron conformes. Este señor ya había tenido antecedentes de otra muerte. Y bueno, la justicia, el problema de nuestra justicia, que no deja que la gente sienta confianza. Es una de las instituciones, conjuntamente con la policía y otras instituciones, que han perdido y han ido perdiendo credibilidad en la sociedad. Porque eso es una cosa inaceptable. Con todas las evidencias, es verdad que se dice que Manuel Duncan lo insultó, lo pateó, pero, como dice la misma jueza, no había que llegar a ese extremo. Y entonces este hombre actuó con premeditación y alevosía, porque salió y buscó el arma de fuego, lo persiguió hasta dar con él y asesinarlo. Bueno, vamos a esperar que en este caso se haga justicia.